Música Cordial saludo amigos ganaderos de parte de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Guayú y Sus Cruces Hoy nos encontramos desde las instalaciones de Agropecuaria Vida Láctea, uno de nuestros asociados quien muy gentilmente nos prestó precisamente este espacio para poder mostrarles a ustedes un poco sobre el desarrollo de nuestra raza en estos últimos años queremos darle la bienvenida y queremos que ustedes conozcan a lo largo de este programa las ventajas que hemos tenido y el desarrollo que hemos tenido con el ganado guayú, con sus cruces y el desarrollo de los programas institucionales que venimos teniendo a nivel comercial para que ustedes se den cuenta de la gran ventaja que pueden obtener con este tipo de animales Quiero empezar para contarles un poco sobre la historia del ganado guayú en Colombia nosotros somos una asociación legalmente constituida desde el año 2015 contamos con alrededor de 25 asociados que se encuentran produciendo animales puros en diferentes regiones del país tenemos asociados desde la zona de la sabana de Cundinamarca asociados que se encuentran en la región de Antioquia y asociados que se encuentran sobre Santander y la costa norte del país en este momento tenemos unos programas de animales cruzados o animales en cruzamiento en los llanos orientales también y en la costa atlántica queremos que ustedes lleguen un poquito a conocer esta raza porque es una de las razas si no es tal vez la raza que mejor calidad de carne presenta sobre todas las razas bovinas es una raza de excelente calidad en su carne es una raza que presenta unos parámetros muy similares a los de cualquier raza taurina o cualquier raza cebovina la raza guayú pues es una raza de origen japonés muchos de ustedes de pronto la han conocido por las fotos de pronto que se pueden ver de sus cortes y el costo de estos cortes en diferentes países del mundo en Colombia llevamos aproximadamente unos 10 años de estar produciendo animales seleccionados y con unas bases técnicas muy estrictas y desde hace 5 años llevamos unos registros técnicos que nos han permitido a nosotros elevar digamos esos requisitos técnicos para que cada día sea mejor el desarrollo de estos animales o de esta raza pura y lo mismo con los animales cruzados sobre todo en Trópico Bajo con estos animales ustedes que pueden obtener como les decía una muy buena calidad de carne y esta calidad de carne se nos va a convertir también en beneficios y en bonificaciones económicas al momento de vender los animales nosotros tenemos animales y programas que se han desarrollado en diferentes zonas como les decía con diferentes razas taurinas en lo posible pues nosotros recomendamos el cruzamiento de razas taurinas y razas índicos que tengan algún lineamiento cárnico sin embargo hemos encontrado en algunas razas tipo leche animales que presentan muy buena calidad de carne, mucho marmoreo y para zonas digamos como la sabana Bogotá pues es algo ideal básicamente la raza Guayú pues tiene diferentes líneas o linajes que vienen desde Japón en Colombia pues tenemos dos linajes predominantes que son el Tajima que son los animales negros tienen una diferente conformación pero presentan una muy buena calidad de carne y muy alto marmoreo estos animales pues han provenido desde núcleos que se han traído desde Brasil embriones, semen, animales también que se han traído vivos y embriones desde Estados Unidos y desde Australia nosotros tenemos también otra línea de la cual hemos venido desarrollando una buena cantidad de animales que es la línea roja o la línea cauchi son animales de coloración o de un pelaje rojo estos animales tienen una conformación ligeramente diferente a los animales negros y se han venido desarrollando sobre todo en zonas donde se alcanzan a tener de pronto diferencias en los climas, en el medio ambiente animales que se pueden adaptar también bajo unos requerimientos en trópico bajo y sirven mucho para cruzamientos con vacadas cebovinas los diferentes parámetros técnicos que nosotros encontramos y que hemos visto con el desarrollo de estas razas son muy similares a los que ustedes han podido ver con otras razas taurinas y cebovinas en cruzamiento nosotros tenemos una heterosis muy alta y encontramos animales que presentan pesos al destete por encima de los 200-220 kilos para el caso de los machos sin suplementación animales que presentan condiciones de potrero y animales en sabana de Bogotá o en zonas de trópico alto que presentan ganancias de peso también de manera similar animales que llegamos a encontrarlos a su punto de sacrificio de 550 kilos por debajo de los 30 meses de edad con altos rendimientos en canales esta es una de las ventajas de la raza guayú tenemos un alto rendimiento en canal aparte como les decía de la calidad de carne que puede presentar estos animales ¿cómo logramos hacer esto? pues básicamente un trabajo mancomunado entre el medio ambiente o el manejo del medio ambiente que nosotros le damos a los animales las condiciones climáticas que podemos manipular las condiciones de alimentación y al mismo tiempo pues el cuidado que nosotros tengamos con los animales eso pues obviamente se expresa o interactúa con la genética y nos va a dar unos animales que van a presentar una muy buena heterosis una muy buena expresión de sus genes mediante ese medio ambiente y al mismo tiempo vamos a poder encontrar características cárnicas que es básicamente lo que nosotros buscamos en esta raza que van a permitirle al ganadero obtener beneficios ¿cómo llegamos entonces a los 550 kilos por debajo de los 30 meses? obviamente con un buen manejo de los animales al momento del destete o por lo menos en la lactancia una transición entre el destete y el levante que no permita que los animales caigan en esas ganancias de peso que continúen con esa curva ascendente hacia el sacrificio los únicos requisitos digamos que nosotros le damos como indicación a los ganaderos pues obviamente que puedan castrar estos animales antes de los 3 meses de edad precisamente para que esto genere una mayor tasa de marmoreo y que tengan por lo menos una dieta de suplementación finalizando la tapa de ceba para que el animal pueda convertir esa grasa superficial en grasa intramuscular esto básicamente nos lleva a tener animales de 550 kilos por debajo de los 30 meses de edad y con eso garantizamos también una buena calidad de carne y al ganadero le garantizamos también una mejor bonificación o un mejor pago de sus productos al momento del sacrificio cordial saludo amigo ganadero mi nombre es Marco Orozco gerente de Agropecuaria Vía Láctea el día de hoy recibimos la visita de la Asociación Wagyu de Colombia Wagyu Prime nace en el 2018 de la línea cárnica de Agropecuaria Vía Láctea en la cual seleccionamos el ganado wagyu de la línea Kaushi a partir de allí empezamos nuestro proyecto de levante y crianza compramos algunos animales de la misma línea y de esta manera nos convertimos en los criadores que tienen más animales de alguna manera dentro de la Asociación Wagyu durante este programa nosotros hemos desarrollado todos los procesos que podríamos decir que arrancan desde embriones el levante y su ceba hasta el proceso final donde ya buscamos el sacrificio de los mismos para tener una carne de excelente calidad que es la que queremos ofrecer al mercado colombiano en Agropecuaria Vía Láctea de la mano de la Asociación Wagyu de Colombia estamos organizando un proyecto el cual está enfocado en utilizar semen de nuestros mejores toros donde nos enfocamos en características de interés productivo tal como el marmoleo y la ganancia de peso que nos aporta la raza Wagyu de la línea Kaushi el programa consiste en la recompra de animales que provengan de nuestra genética Wagyu la cual les explicaremos más adelante en otro programa ya para despedirnos tenemos un poco de lo que son nuestros productos Wagyu donde certificamos que son animales 100% puros libres de hormonas y de genética importada siempre de la mano de la Asociación Wagyu la cual certifica nuestro producto el cual ofrecemos o queremos ofrecer al mercado colombiano las puertas de nuestra ganadería están abiertas para que vengan y conozcan nuestro proyecto Wagyu el cual estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes les agradecemos la visita a la Asociación Wagyu y los esperamos en un próximo programa bueno amigos ganaderos uno de nuestros programas insignias es la comercialización de semen y con esto quiero mostrarles también un ejemplar representativo para la raza que tenemos para su disposición en Colombia este animal se llama emperador Kioto es de propiedad agropecuaria Vía Láctea también quienes nos reciben hoy en esta visita este ejemplar ocupó el segundo puesto dentro del programa o dentro del juzgamiento Wagyu Champion of the World que se realiza a cabo desde Estados Unidos y reúne todos los grandes campeones de todo el mundo en Sudamérica este ejemplar ocupó el primer lugar o fue el campeón para Sudamérica de la raza Wagyu y obtuvimos un segundo lugar detrás de Estados Unidos y es algo muy importante para nosotros ya que en tan corto tiempo que llevamos con el desarrollo de la raza Wagyu ocupamos un segundo lugar pero quiero que ustedes se den cuenta de la importancia de la raza Wagyu de la importancia de la conformación de este tipo de animales ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un ejemplar muy masculino este ejemplar está pesando alrededor de los 1.100-1.200 kilos pero encontramos masculinidad un animal de talla media que es lo más importante para los procesos de seba animales que se van a demorar menos tiempo llegando al proceso de finalización y animales que presentan muy buena conformación anual de su estructura animales muy profundos que van a permitir también convertir mucha comida en carne pero animales también que tienen muy buena calidad a nivel de su dorso muy buena musculatura en su tercio posterior sin irnos digamos a los extremos y permitiendo también que estos animales tengan una muy buena presentación de marmoreo este es uno de los ejemplares insignes también porque presenta uno de los índices más altos de marmoreo y como ustedes se pueden dar cuenta buscamos es un balance entre la musculatura la ganancia de peso, el rendimiento en canal y la calidad de carne que nos presenta la raza Wagyu es importante que ustedes sepan que tenemos paquillas disponibles desde $25.000 de la línea CAUCHI y de la línea TAJIMA y ejemplares con mucho reconocimiento como es el que estamos viendo en la parte posterior tenemos también semen sexado que encontramos desde $300.000 para sus programas de embriones semen sexado producido en Colombia también que es algo muy resaltante y como les digo lo más importante es que ustedes revisen y analicen las alianzas que nosotros como asociación les podemos brindar para que ustedes este tipo de genética la introduzcan en sus datos y al mismo tiempo tengan la confiabilidad que por medio de nuestras alianzas comerciales los comercializadores precisamente puedan acceder y comprarles este tipo de productos con una mayor bonificación económica una de las características más importantes y relevantes de este reproductor que tenemos en la parte posterior es la ganancia de peso que ha mostrado en las hijas y en las mediciones que se han hecho precisamente en este predio de manera interna la ganancia de peso, la edad al primer servicio de las hembras también y la calidad de la carne han demostrado por medio de los ultrasonidos que nosotros realizamos constantemente han demostrado que los hijos de este toro alcanzan los mejores parámetros en relación al promedio del grupo quiero recordarles con esto entonces que nosotros tenemos para su servicio semen de las diferentes líneas guayú semen de animales australianos, americanos, animales colombianos también como este caso y para esto quiero invitarlos para que ustedes se puedan acercar a nosotros y puedan acceder a este tipo de genéticas ustedes se pudieron dar cuenta en el segmento pasado la calidad de carne que nos presentó nuestro invitado y quiero complementar un poco esto con las calidades que tiene precisamente la raza guayú encontramos ácidos grasos omega 3, omega 6 que son muy importantes y son benéficos para la salud humana encontramos también propiedades anticancerígenas que se han reportado en diferentes estudios pero lo más importante también es que encontramos una carne saludable de excelente calidad y como lo decíamos también anteriormente encontramos animales que son criados libres de hormonas, animales que tienen 100% acceso al forraje verde en varias etapas de su vida y queremos encontrar también o queremos presentarles a ustedes estas características como lo más valioso de nuestra raza productivamente también queremos resaltar las calidades en producción de la raza encontramos animales de muy buena ganancia de peso seguramente se van a encontrar algunas diferencias entre líneas y dentro de las líneas guayú, las líneas rojas y las líneas negras que van a presentar algunas más ganancia de peso que otras pero lo más importante también es que encontramos carne de mayor calidad la carne commodity que encontramos en los mercados carne con mayor marmoreo que eso va a dar mayor gusto también para el consumidor y al mismo tiempo vamos a encontrar animales de mayor rendimiento en canal y es una característica muy importante para las personas que quieran sacrificar este tipo de animales como les decía lo más importante es que estos animales cumplan con unos requisitos o con unas sugerencias que hacemos desde el departamento técnico que son ganancias de peso, buen cuidado, buena alimentación que básicamente esto lo tiene que llevar cualquier raza y al mismo tiempo animales que puedan llegar a su edad de sacrificio menor a 30 meses pero que tengan 550 kilos de peso ese es el requisito que nosotros buscamos para que la carne tenga excelente calidad y ustedes puedan acceder a ese tipo de producto recuerden amigos ganaderos que para nosotros como asociación lo más importante es contar con el apoyo de todos ustedes somos una asociación que ha venido creciendo desde hace dos años de manera exponencial tenemos en nuestra base de datos socios de diferentes zonas del país y con esto quiero que ustedes conozcan un poquito el funcionamiento de la asociación nosotros como asociación ofrecemos diferentes servicios hablábamos ahorita de la asistencia técnica, del acompañamiento técnico el tema de registros que es muy importante quiero hablarles un poco sobre los diferentes tipos de registro que nosotros manejamos tenemos un registro de pureza que son los animales puros para el caso de la línea CAUCH y para el caso de la línea Tajima tenemos un certificado de cruce para los animales que vienen en procesos de cruzamientos de absorción con otras razas ceboinas, taurinas y al mismo tiempo tenemos un certificado para el caso de los animales que van a sacrificio y es lo más importante de nuestro programa cárnico en este momento nosotros contamos con un certificado que se llama Wayu Certivif para el caso de los animales cruzados se llama Wayu Cross y para el caso de los animales puros que van para sacrificio se llaman Full Blood o Pure Breed en este caso con este certificado lo que nosotros buscamos es que tengamos una mayor trazabilidad al momento de vender o comercializar estos productos que el comercializador y que el consumidor final tengan acceso a esta trazabilidad que se den cuenta cuando nació el animal el manejo que se le dio a este animal a la larga de su etapa productiva y cuáles fueron las condiciones con las que llegó este animal a su sacrificio de igual manera y como ustedes se van a poder dar cuenta más adelante van a poder ver las etiquetas que nosotros estamos promocionando o estamos otorgando a los comercializadores a las personas que están sacrificando y están comercializando este tipo de productos para que ustedes se den cuenta de este tipo de trazabilidad y por último quiero comentarles también algo sobre el programa de ferias y de ultrasonido que son dos programas muy importantes para nosotros el programa del ultrasonido lo manejamos con uno de los dos profesionales certificados para Colombia para estas mediciones, para este tipo de evaluaciones y es un programa específico también para las personas que no solo quieren llegar a los animales puros sino que quieren sacrificar animales cruzados o comerciales la ventaja de este programa es que con esto podemos conocer el punto óptimo de los animales que pueden ir a sacrificio no necesariamente debemos llevarlos hasta un peso específico sino que con la medición de ultrasonido nos puede dar el punto para saber que animales deben ir a sacrificio en un momento oportuno y por último pues invitarlos también a las ferias que nosotros estamos o a los eventos que nosotros estamos realizando las publicaciones que nosotros realizamos a lo largo de todo el año por medio de medios de comunicación como lo es este como lo son revistas, como lo son las páginas de redes sociales nuestras y para que nos acompañen también en cada uno de estos programas en este momento nosotros contamos con dos comercializadoras aliadas responsables y que se encuentran haciendo este tipo de producciones limpias también de la raza guayú certificadas también por nosotros este tipo de carnes lo pueden encontrar por medio de la asociación este tipo de cortes podemos hacer ese vínculo para que ustedes accedan a este tipo de productos para que ustedes puedan también comercializar sus animales pueden vincularse con nosotros y de esta manera nosotros podamos entregarles la información precisa, la mayor confiabilidad posible al momento de realizar este tipo de transferencias el proceso de afiliación para pertenecer a nuestra asociación es bastante sencillo en este momento tenemos una cuota única de afiliación de 1.500.000 pesos aparte de esto pues solicitamos algunos requisitos muy sencillos como lo son el envío de algunos documentos propios de cualquier representante o persona que se quiera afiliar la copia de la cédula, que cuente por lo menos con un animal guayú o cinco animales cruzados que quiera ser partícipe de este gran proyecto y por último un formulario, una diligenciación de un formulario que básicamente lo que tratamos de hacer con esto es conseguir los datos de cada una de las personas que están afiliadas con nosotros como servicios y como resumen de este programa quiero invitarlos para que ustedes se puedan acercar a la asociación nosotros únicamente somos una manualidad de los ganaderos precisamente asociamos a todos los ganaderos que quieren contribuir con esta raza que quieren desarrollarla en diferentes zonas del país lo que nosotros hacemos es aportar un poco de nuestra asistencia técnica de nuestros programas institucionales para que ustedes se puedan ver beneficiados y para que podamos seguir construyendo digamos lo mejor de esta raza como programa nosotros tenemos obviamente la expedición de registros de pureza y certificados de animales cruzados esto pues básicamente nos va a dar un poco más de trazabilidad a la hora de exponer esos productos al consumidor final y lo mismo a las comercializadoras que quieran vender estos productos le van a dar mucha más garantía al cliente o al consumidor y al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento sobre esos animales que vamos a tener digamos ese certificado de calidad como otros programas también y quiero invitarlos también a las ferias de ganaderas que vamos a tener en el transcurso de este año del 21 al 31 de octubre vamos a estar presentes en Agroexpo con nuestro segundo juzgamiento nacional de la raza guayú vamos a tener pues una muestra representativa de animales vamos a tener un stand institucional donde también van a poder ustedes conocer algo más sobre el tema de las carnes van a poder conocer un poco más sobre la raza y al mismo tiempo pues ustedes van a poder acceder a ese tipo de mercados igualmente con nosotros como les decía van a poder tener una asistencia técnica constante nosotros tenemos asociados como les decía desde la parte sur del país hasta la parte norte en diferentes zonas de trópico bajo y trópico alto con animales cruzados y animales puros y al mismo tiempo ofrecemos nuestras alianzas institucionales con diferentes entidades y comercializadoras las cuales ustedes van a poder llevar ese producto elite premium a las góndolas y a los consumidores finales esto pues lo único que va a hacer es que ustedes tengan mayor seguridad a la hora de comercializar estos animales mayor bonificación económica al momento de vender estos productos y al mismo tiempo ustedes pueden tener este beneficio de parte nuestra para terminar los quiero invitar para que ustedes se puedan acercar a nosotros tenemos diferentes canales institucionales para que ustedes puedan acceder a esta información los invito para que puedan visitar nuestra página web www.wayu.com.co nuestras diferentes redes sociales en las cuales nos van a encontrar en facebook en instagram como asociación wayu colombia y al mismo tiempo los contactos directos el celular 315-358-0391 y nuestro correo electrónico info.wayu.com.co las puertas ustedes saben están abiertas siempre y como les digo la invitación también para que ustedes se puedan acercar a este tipo de haciendas puedan conocer un poco más sobre los productos que se ofrecen en este tipo de explotaciones empresas ganaderas y puedan acceder también a este tipo de genéticos recuerden que por medio de la asociación ustedes van a poder conseguir también semen de alta calidad cortes de carne también, animales vivos, embriones y lo mismo la alianza que nosotros tenemos con los diferentes comercializadores para que ustedes puedan también conocer este tipo de explotaciones que tienen que verlos en el segundo lugar